Hola, bienvenidas a nuestra clase de español 2. Nosotros somos estudiantes de Hutchison. Somos estudiantes de español 2 y estamos en la clase de la señora Evans. Nosotros podemos hablar español, pero también nos gusta aprender sobre las tradiciones y sobre las personas que hablan español. Hoy, mis amigas, y yo vamos a hablar sobre Selena Quintanilla. Hola, amigos. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy emocionada porque en la clase de español estamos hablando sobre Selena Quintanilla. ¿Quién es Selena Quintanilla? ¿De dónde es? Habla español. Selena nació en Lake Jackson, Texas. Ella fue una cantante muy famosa. Ella murió muy joven, pero su música es siempre muy popular. ¿Qué canciones tiene? Ella escribió muchas canciones, por ejemplo, como una flor y bidi bidi bambam. Esta es una muñeca para celebrar a Selena Quintanilla. Nos gusta Selena. Vamos a escuchar su música más tarde. Hasta luego y gracias por su atención. ¡Gracias! 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 Gracias.